Ok, 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 en este video vamos a hablar sobre Avengers Infinity War, vamos a hablar de la escena post-créditos de Avengers Infinity War y también vamos a hablar del material filtrado del set de rodaje de Capitana Marvel. Vamos a relacionar todo esto, tengo muchísimos de que hablar el video, va a ser cortito pero intenso. Y hola chicos estamos aquí en otro video más, soy Nick Strange y en este video vamos a hablar sobre la escena post-créditos de Avengers Infinity War y vamos a relacionarlo con Capitana Marvel pero antes quería mandarle un saludo enorme y muchísimas gracias por donar a Raúl y a Ricardo de Luna, muchísimas gracias Raúl y Ricardo por haberme donado y por ayudar al canal. Y ahora sí a lo que venimos. Ok, como todos sabemos al final de Avengers Infinity War Thanos gana la batalla lamentablemente por culpa de Thor por no haberle dado en la cabeza pero bueno, él gana la batalla, Thanos gana en la película y con un simple chasqueo de dedos elimina a la mitad de la población del universo incluyendo a nuestros héroes favoritos o bueno, a nuestros personajes favoritos dentro del UCM como el Hombre Araña, como Drax, como Star-Lord y en la escena post-créditos de Avengers Infinity War vemos como esto sigue. Al principio de la escena post-créditos vemos como hay personas comunes y corrientes que no conocemos pero personas del mundo que empiezan a desvanecerse. vemos a un helicóptero caer ya que la persona que maneja el helicóptero se estaba desvaneciendo, dejó de existir, murió. Y en esta escena podemos ver a Nick Fury y a Maria Hill y ellos dos desvanecen. Primero vemos como Maria Hill desvanece y después vemos como Nick Fury desvanece. Pero antes de desvanecer, él dentro de un bolso que tiene en su auto, saca una especie de comunicador y comienza a desaparecer lentamente Nick Fury. Y vemos como él aprieta o aprieta este dispositivo que tiene en la mano y él se va, desvanece, se desvanece Nick Fury y el dispositivo cae en el suelo. Cuando la cámara se acerca hacia el dispositivo que tenía Nick Fury podemos ver que se trata de, sí señores, Capitana Marvel. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? Es básica. Como sabemos Capitana Marvel, la película de Capitana Marvel que se va a estrenar el año que viene pero esta película va a transcurrir mucho antes de todos estos eventos. Y en la película de Capitana Marvel, que como les dije, esta película va a transcurrir antes, en el pasado ella va a conocer a Nick Fury, sí señores, va a conocer a Nick Fury y a todo lo que es SHIELD. En esta película vemos a Nick Fury con los dos ojos, sí señores, lo vemos con los dos ojos ya que se filtraron estas imágenes del set de rodaje de Capitana Marvel y podemos ver a Nick Fury sin el parche, es decir, con los dos ojos y tiene pelo, sí señores, tiene pelo. Es ahí donde ellos se van a conocer entre los dos y es cuando van a como generar una relación entre ellos dos, de amistad tal vez, o por lo menos como colegas. Y ella les va a dar al final de la película tal vez, este dispositivo para que si sucede alguna amenaza grande, alguna amenaza mayor que ellos no puedan detener la llamen a Capitana Marvel. Y muchos se estarán preguntando, entonces, ¿por qué Nick Fury no llamó a Capitana Marvel en Avengers 1 o en Avengers 2? Básicamente porque realmente no la necesitaban, ellos ya tenían a los Vengadores, Nick Fury ya contaba con los Vengadores, ya contaba con el Dios del Trueno, ya contaba con Iron Man, con Capitán América. Pero ahora es distinto, porque si bien ahora está Thor, ahora también está Capitán América y ahora también está Iron Man, Nick Fury cuando le envía el mensaje a Capitana Marvel con este dispositivo, él no sabe si murió Iron Man o si murió Capitán América, porque está sucediendo al mismo tiempo que se desvanece el Hombre Araña, por ejemplo. Está sucediendo todo en el mismo tiempo y Nick Fury no sabe a ciencia cierta si están vivos Capitán América, Iron Man y Thor. Por eso, desesperadamente, llama a Capitana Marvel. Y ella volverá en Avengers 4, sí señores, ella va a volver en Avengers 4 y va a volver con su traje rojo. No este traje que vimos en el set, que por cierto se ve hermosa, miren lo que es, por favor. Ella en la película de Avengers 4 va a volver con el traje original que tienen los cómics, con los colores originales, digamos. Ella va a ser el personaje más poderoso del UCM, bueno, es actualmente el personaje más poderoso del UCM junto con Thor. Pero ella obviamente no va a poder hacer todo sola, sino que va a necesitar la ayuda de los Vengadores y los Vengadores la ayuda de Capitana Marvel. Y bueno, espero haberles aclarado un poco la idea de esta escena post créditos y es básicamente que Capitana Marvel va a volver en Avengers 4 y que ella ya conocía a Nick Fury y que Nick Fury le había dado el comunicador. Simplemente es eso, en resumen. Pero bueno, expliqué un poco más lo de los Vengadores y sobre estas imágenes del set de rodaje. Pero bueno, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden darle un like, de comentarlo y también de compartirlo. Que lo compartan me ayuda muchísimo. Ah no, sin antes decir que me pueden donar, pueden donarme mediante Paypal y mediante Patreon. Principalmente traten de hacerlo por Paypal y la manera de hacerlo es, ustedes comuníquense conmigo en Facebook, vayan a mi página de Facebook, me envían un mensaje y ahí ustedes me dicen que quieren donarme y es ahí cuando ustedes donan y yo los nombro en un video por agradecimiento a que ustedes hayan donado. Y ahora sí, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. Ahora sí, chau. Chau.